Como Morote, nuestro amigo de la Marina de Guerra, quien todos los viernes siempre nos da información valiosísima para entender lo que se viene en el fenómeno del niño global. Su impacto en nuestras costas, su impacto en nuestro país, en el cambio de temperatura y también otros datos importantes para saber esta mañana. ¿Cómo estás, Jacomo? Buenos días, bienvenido. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días con todos nuestros televidentes. Bueno, el día de hoy tenemos información muy importante e interesante porque acaba de arribar un buque de la Marina de Guerra del Perú con datos importantísimos con respecto al desarrollo del fenómeno del niño. Y también vamos a hablar un poco de la situación que está ocurriendo en el sur de nuestro país. Pero bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la información, iniciando con respecto al estado de mar. A ver, cuenta. La Dirección de Hidrográfica y Navegación ha emitido el día de ayer un aviso especial que indica que si bien nos encontramos en condiciones normales, se espera el arribo de un oleaje de ligera intensidad, es decir, el de menor intensidad, a partir del día viernes hasta el día martes de la próxima semana, que como podemos ver en la zona norte, centro y sur, principalmente este oleaje va a impactar en la zona centro y sur, ¿no? Y va a aumentar la altura de las olas en un 50% de las condiciones normales. Realmente es un oleaje estable, producto del posicionamiento del anticiclón. ¿No trae entonces repercusiones o complicaciones en el litoral? No, realmente es siempre igual tener precaución, pero no es un oleaje muy intenso. Por lo cual esto se representa directamente, la siguiente por favor, en... El estado de los puertos. El estado de nuestros puertos, que cuando hay este tipo de oleajes anómalos, empiezan a cerrar los puertos. Pero de nuestros 141 puertos y caletas a nivel nacional, podemos apreciar claramente que solamente tenemos uno de ellos cerrado en la zona centro. Los demás abiertos para todo tipo de actividad recreativa, pesquera y tema del mercantil o de tráfico portuario. Perfecto. Vamos con la siguiente hoja, por favor, para compartir con ustedes también otros datos importantísimos sobre el tema de temperaturas. Cuenta. Así es. En el lado derecho podemos apreciar el buque de la Marina de Guerra del Perú, el BAP CIMIC, que acaba de llegar hace dos días de haber realizado el crucero. ¿Qué utiliza? Utiliza un equipo oceanográfico que lo sumerge hasta 500 metros de profundidad. Este de aquí. Así es. Ingresa hasta los 500 metros al fondo del mar y va recolectando datos de temperatura. ¿Y qué nos da estos gráficos? Que para que se pueda entender, en el eje horizontal corresponde a la distancia desde el borde costero, que es esta imagen ploma, hasta el fondo del mar. Y con respecto a la profundidad. Entonces, vemos una gran mancha posicionada en esta zona, específicamente frente a Paita y Chicama se han hecho las líneas oceanográficas, que se dan hasta 120 millas de costa. Y podemos ver que la profundización de la masa de agua cálida está más o menos entre 180 a 200 metros. ¿Qué significa esto? Eso significa que la consistencia del agua cálida no necesariamente se está disipando con el aumento de los vientos en superficie. Es decir, los vientos en superficie están barriendo el agua superficial, sin embargo, hay mucha más agua caliente por debajo de la superficie del mar. O sea, ¿hay más agua caliente de lo normal? Hay mucha más agua caliente de lo normal y mucho más profunda. Más profunda. Entonces, como está más profunda, es más difícil que se disipe el calor en superficie y el desarrollo del fenómeno del niño va a continuar. Cambia por completo, entonces, el hábitat de especies marinas. Ojo, ¿eh? Claro. Ese es un gran dato. Con el gráfico anterior podemos determinar que las especies marinas que buscan agua fría tienen que profundizarse. O irse. Y irse mucho más al sur. Y por ende es que la pesca se modifica, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué nos presentas? Ahora vamos a hablar, a hacer una comparación de una imagen satelital con un modelo de pronóstico de precipitación. Realmente podemos apreciar que hay una disminución considerable en la precipitación prácticamente en todo el país. Y acá vemos los tipos de nubosidad que están presentes en nuestro país. En la zona marítima siempre vemos una nubosidad de tipo estratiforme, que se conoce como una nubosidad baja. Baja. Producto de la interacción de la humedad del océano. Ok. Pero lo interesante o lo preocupante es que en todo nuestro litoral, en la zona costera, no hay nubes. Si no hay nubes, no hay lluvia. Si no hay nubes, no hay lluvia. Y algo más importante aún, que en la zona sur, donde se está desarrollando heladas y friajes, esto está aunado a que al no haber nubosidad, se genera un efecto radiativo. Es decir, el sol calienta la superficie de la tierra, pero al no tener un techo nuboso, ese calor no vuelve a ser reflejado. ¿No hay lluvias por qué? ¿Por el fenómeno del Niño Global? ¿Por el calentamiento de toda la zona? Claro, toda la nubosidad está asociada en la parte ecuatorial, ¿no? Estamos arriba. Claro, estamos aquí con centros de alta presión que limitan o eliminan la nubosidad. Entonces, toda esa nubosidad que genera precipitación está mucho más al norte de nuestro país. Entonces, ni siquiera en la parte de la sierra vemos nubes que puedan generar precipitación y es por eso que el déficit hídrico... Sin lluvias, ¿no es cierto? Pues se retrasan las cosechas. Sin lluvias hay complicaciones también para el recurso del agua, para potabilizar el agua. Y eso es justamente lo que veíamos en uno de los enlaces, ¿no? Así que es importante manejar esta información para saber lo que se nos viene en los próximos días. Ya como muchísimas gracias. Gracias a ustedes y sigan con la información a través de nuestras redes y todos nuestros medios digitales. Gracias, Jacobo, por toda tu información.